Hola chicos y chicas, soy Matías y esto es un adelanto de Alta Noticia, el noticiero de Paca Paca. La selección femenina de Humboldt participa por primera vez en los Juegos Olímpicos. Manuela Pizzo es una de las 15 jugadoras del equipo argentino que consiguió esta histórica clasificación a Río 2016. Sigal charló un poco con Manuela sobre la preparación del equipo para esta primera cita olímpica. Vamos a verlo. Soy Sigal, juego desde los 7 años al Humboldt. Vine al Senar a hacerle una entrevista a Manuela Pizzo, que es jugadora de la selección de Argentina que va a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo empezaste a jugar al Humboldt? Empecé desde los 11 años en el colegio, siendo infantil segundo año. Practicaba en el colegio durante las clases y después extracurricular empecé a entrenar con las demás jugadoras que querían participar los sábados de los partidos y ahí empecé a jugar. ¿Ya que jugás de lateral izquierdo? ¿Lo elegiste vos? Soy derecha y generalmente los derechos jugamos de la mitad de cancha para el lado izquierdo. Así tenemos más ángulo para tirar el arco. Y desde muy chiquita yo siempre fui muy alta y los laterales izquierdos son los que tiran desde afuera y se necesita mucha altura también para jugar. Así que empecé jugando en esa posición. ¿Alguna vez te enojaste en algún partido? Sí, una vez, cuando era más chica, el árbitro estaba dirigiendo muy mal. Le dije que estaba dirigiendo muy mal y se enojó y me echó. Y me suspendieron una fecha y no pude volver a jugar por faltar el respeto al árbitro. Así que chicos, no lo hagan. Sé que vas a ir a los Juegos Olímpicos. ¿Estás emocionada? Sí, estoy recontenta. Es la primera vez que el Humblemer argentino clasifica los Juegos Olímpicos. Así que vamos con muchas expectativas y recontenta estoy. ¿Alguna vez soñaste que ibas a llegar a los Juegos Olímpicos? Yo empecé desde muy chica jugando. Me iba poniendo objetivos cortos. Un sudamericano, un panamericano, los Juegos Mundiales. Y el Humblemer argentino no era olímpico. Y Brasil fue el último campeón del mundo. Y era muy difícil poder clasificar porque había solo una plaza para América. Pero a medida que fue pasando el tiempo, Argentina fue creciendo. Y ahí nos dimos cuenta que podíamos llegar a ser olímpicas. Y ahí se me abrió la cabeza y me di cuenta que podía llegar a jugar un Juegos Olímpicos. ¿Y algún mensaje para los chicos o adolescentes? Algo que quieran seguir sus sueños, ser deportistas. Cualquier cosa que hagan y lo hagan bien y con predisposición va a llegar y que se animen a jugar al handball y a hacer deporte. Bueno, yo traje un regalo para darte, una camiseta mía para que la uses cuando vayas a entrenar. Muy pronto en Paca Paca, alta noticia. Un noticiero con todo lo que a vos te interesa. Un noticiero con todo lo que a vos te interesa. ¡Suscríbete al canal!